La exitosa campaña de vacunación para mascotas en Quintana Roo ha alcanzado su objetivo, con un 100% de las 124.480 dosis aplicadas durante la jornada de vacunación antirrábica canina y felina 2024, que se llevó a cabo del 31 de marzo al 7 de abril. Inicialmente programado para concluir el 6 de abril, la duración de la jornada se extendió hasta el 7 de abril debido a la abrumadora demanda del servicio, especialmente en el municipio de Benito Juárez. Esta prolongación permitió alcanzar la meta establecida de aplicación de vacunas. La directora general de Ecología en Benito Juárez, Tania Fernández, destacó que en el Centro Felino las aplicaciones de vacunas son una medida continua, así como otros servicios. Recordemos que tenemos ciertos servicios en el Centro de Protección y Bienestar Animal, así como es la consulta médica gratuita. Tenemos esterilizaciones a bajo costo y también tenemos campañas de esterilización gratuitas que siempre queremos enfocarlas también mucho a los perros y gatos que están en situación de calle, que son los que hacen que esta reproducción descontrolada pues crezca, ¿no? Entonces es bien importante que si ustedes tienen o conocen ahí algún perrito que está fuera o se está en situación de calle, que lo vemos siempre fuera de casa o luego existen estos perritos comunitarios, ¿no? Que existe que la vecina les da de comer pero no están esterilizados. Vayan, recurran al Centro de Protección y Bienestar Animal. También hay pues el tema de la vacunación antirrábica y así como todos estos servicios, hay también servicios junto al tema de la incineración a bajo costo. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado, se abrieron más de 350 módulos de vacunación para esta campaña y se pidió a la población estar atenta a los avisos, ya que pronto comenzará la segunda campaña de vacunación antirrábica. Mientras tanto, Tania Fernández pidió a la población evitar que sus mascotas tengan contacto con especies de vida silvestre, ya que podrían enfermarse o contagiarse de enfermedades que también pueden afectar a los humanos. De también evitar, y eso se los pedimos, que tengamos siempre bajo observación a nuestras mascotas y evitar de que tengan contacto con especies de vida silvestre. Especies específicamente como lo son los gatitos que pasa muchas veces cuando los dejamos salir de casa, que no debe de ser así, si son mascotas de casa deben de permanecer en casa, pero pues ellos por naturaleza tienden a cazar aves, tienden a cazar alguna otra especie, como pueden ser ratones, ratas, murciélagos, víboras. Hay muchísimas especies que un gato puede cazar, incluso hay muchos perros también que tienden a, de repente nos llegan con una rata, ¿no? Pues sabemos que esas especies que están, esas especies silvestres, pues obviamente no están vacunadas, ¿no? Y pueden ser transmisoras de muchas bacterias, de muchos virus y que transmutan si nuestros animales no tienen un carnet de vacunación con seguimiento. Los quintanarruenses demostraron responsabilidad al llevar a sus mascotas a los módulos de vacunación designados para la aplicación de la vacuna antirrábica. Este logro no solo se refleja en la conciencia colectiva sobre la importancia de la salud de las mascotas, sino también en la colaboración efectiva entre la comunidad y las autoridades de salud. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.